Es que está hablando ella que se conserva, digo sí, que está bien conservada, sí, pero por ejemplo, esas fotos de ahí para mí están con filtro, no digo que se la ve mal en vivo en directo, pero están retocadas, o sea, basta ver la iluminación, el rostro, ese rostro así, así no está. Déjame decirle que está como le gusta al pueblo, la verdad, ella está y se mantiene en una esmeraldeña, bien cuenta, bien cuenta. No, porque estamos hablando de esas imágenes, y yo considero, no a lo de la edad, no a lo de la edad, no estoy hablando de la edad, que se conserva bien físicamente, se conserva bien, piernas tuncas, va al gimnasio, yo le he visto sudadas, que sintándose, yo sé que es una chica que se espera, que madruga, que toma productos que son parte de lo que ella vende para proyectar imágenes saludables, o sea, se mantiene. Pero, pero en esas imágenes de ahí, creo yo, que está con, con filtro, es imposible que se saque el filtro para tomarse la foto. Bueno, es que está, pues desde ayer no hay tuza que le toque la foto, porque ayer era la chica en cambio, que le toque la foto. Es que si estamos hablando de la foto, o sea, no se la ven mal, en persona no se la ven mal, ellos son mujeres, sí, exóticas. ¡Gracias!